Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios, poderoso Dios Poderoso Dios, poderoso Dios Mi alma clama por ti ¿Dónde estás sentado? De temprano Mi alma clama por ti ¿Dónde estás sentado? Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Y sean dominios Conocido de los hijos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma andaba por ti Que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea el dominio Conocido de los hijos Poderoso Dios 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 Amén. 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 Si no hay malestar, la tierra alegre está, la tierra alegre está. La tierra alegre está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. La tierra alegre está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. 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 La tierra alegre está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. 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 La tierra alegre está, la tierra alegre está, la tierra alegre está. La tierra alegre está, la tierra alegre está, la tierra alegre está.